La Universitat Politècnica de València, a través del Área de Gestión Cultural, ha organizado el segundo curso internacional de posgrado en composición musical, curso que dirigirá el reconocido compositor Leonardo Balada. Sobre este curso, sobre la figura de Balada, hablamos a continuación en Politécnica Tal Cual, con el profesor Jorge Sastre. Bueno, Jorge, antes de darnos unas pequeñas notas sobre Leonardo Balada, me gustaría que nos explicaras cómo surgió la posibilidad de organizar un curso, un curso internacional de posgrado en composición musical. Bien, el maestro, a pesar de residir en Estados Unidos, todos los años viene a España y venía dando un curso de verano en Torroella, después en Montserrat, y lo conocí de esta forma, asistí con él a varios de estos cursos y, bueno, siendo discípulo suyo, vi la posibilidad de traerlo a nuestra universidad. Y así es como surgió. Surgió la posibilidad de hacer este curso de posgrado en composición musical, segunda edición, de lo que se deduce que la primera ha funcionado estupendamente, pero es que antes de este curso ya existían cursos que se impartían también aquí, en la Universitat Politècnica de València, o sea, que todo viene de hace ya tiempo atrás. Así es. Bueno, en realidad el primer curso que se hizo en la Universitat Politècnica de València fue el del año pasado. Anteriormente lo realizaba en otras instituciones, en Montserrat, en Torroella... Y, bien, la manera de organizar el curso del año pasado, que efectivamente tuvo mucho éxito, fue contactar con el antiguo coordinador de los cursos anteriores, que es Andrés Valero, profesor de composición del Conservatorio Superior de Música de València, y luego proponer la idea, vicerrectorado de Cultura, que la acogió con todo el entusiasmo y nos apoyó desde el principio, y así es como conseguimos organizarlo en un tiempo récord y además con un gran éxito. Pero en una Universitat Politècnica de València, un curso como este curso de posgrado de composición musical, ¿a quién va dirigido el curso? El curso va dirigido... Porque no sé si encontraremos entre el curso muchos ingenieros o... Pues sí, el año pasado hubo algunos ingenieros, sí. Este curso va dirigido a compositores y estudiantes de composición, fundamentalmente, y gente interesada en la composición. O sea, a ellos van dirigidos. Pero para entrar en este curso tienes que tener, supongo que unas habilidades, unos conocimientos musicales, porque si no, uno acabará perdido. Sí, sí, tienes que tener un mínimo conocimiento de orquestación, de composición, y bueno, debería haber hecho... Tener formación musical. Tener formación musical. Sí, sí. Bueno, el curso, el curso que impartirá el compositor Leonardo Balada, se impartirá del 24 de junio al 3 de julio. Y aunque la inscripción ya ha finalizado, todavía existe la oportunidad de acudir a este curso, pero en este caso, como oyente. Efectivamente. Hay dos modalidades de alumnos. Están los alumnos activos, que luego comentaremos un poco cuál es la diferencia, y los alumnos oyentes. Entonces, el cupo de alumnos activos está completo. Sin embargo, como alumnos oyentes, todavía podrían asistir. Deberían entrar en contacto con el centro de formación permanente y para matricularse. www.ccp.upv.es Esta es la página web del centro de formación permanente, donde encontraréis también toda la información sobre este curso. Curso de posgrado en composición musical. Bueno, en Politécnica, tal cual, nos acompaña el profesor Jorge Sastre. Él es el director del título de especialista universitario en música electrónica y electroacústica, interactividad y videocreación. Y además, también coordinador o director de este curso que se va a impartir a partir de la semana que viene. De esta semana que digo, de esta semana ya. Pero, ¿a qué responde la elección? Porque antes decía, bueno, ahora luego nos vas a dar unas notas sobre Leonardo Balada, porque la elección de este maestro, como tú lo has llamado antes, compositor, ya sé que tú has asistido a sus cursos que daba, con lo cual ya me imagino que dijiste, yo este lo quiero traer a la Universidad Politécnica, pero ¿por qué él? ¿Qué tiene el de especial? Bien, el maestro Balada es un maestro ya totalmente consagrado, con una visión amplísima de las vanguardias. Él estudió en la Julliard School en Nueva York y ha trabajado con las mejores orquestas, los mejores directores, Lorin Massell, Fruel de Burgos, los mejores intérpretes, Rostropovich, Alicia de la Rocha. Trabajó también con Salvador Dalí, con Camilo José Cela, que tuvieron un estreno de una obra que fue una revolución en los años 60. También ha trabajado con Antonio Gala, es compositor de varias óperas, una de las cuales se estrenó en el año 89 con Monserrat Caballé y José Carreras, Cristóbal Colón, se llama la obra. Y bueno, hace poco ha estrenado su ópera Fauxball en el Teatro Real de Madrid. Entonces es un maestro totalmente consagrado en la composición, con un gran éxito. Ha grabado muchísimos discos, con Deutsche Gramofon, con la Naxos. Y además de todo eso, como persona, tiene una gran calidad humana y es muy amable, muy cercano. Veo que estarías horas hablando de Leonardo Balada. ¡Gracias!